¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos aquí entre los bravos. Vamos a darle un fuerte aplauso como corresponde. De pie, por favor. De pie. ¡Al señor Pepe Bajes! ¡Bravo! 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 Esa es una chica perica, nada más. Pepito, antes de seguir conversando, ¿te parece si veremos primero la nota? ¡Que se lo encuentro! ¡Ay, usted con el Puma, que también este... ¡No, no, no! ¡Contigo! 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 ¡Así! ¡Así es! ¡Se puede o se puede! ¡Adelante, buena nota! ¡Suéltamela! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No vale en fin! ¡Un palo no vale en fin! ¡Eres Gilberto Torres! ¡Con quien es Tres Estrellas! ¡Sí! 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 ¡Ahí movemos! ¡Vamos a comer! Repito, cuéntame, ¿cómo empezaste tú en la música? Y yo dormido, soñada, que mi papá, desde primicia, lo decía, la menor ¿Cómo conocías? ¿Y cómo lo comprobas? No te imaginas que esa música ha sido para mí el himno, aparte del himno nacional Era un himno, escucharlo en el camarín, a la hora que calentaba, me encendía, compadre, me encendía Págame el cajón para que tú veas ¿Tú quieres bailar, mami? ¿Quieres bailar? ¡Eso es! ¡Góbalo, góbalo, góbalo! Esto, lo que se vea no se hurta ¡Bravo! Mucho tiene que ver la música, la música, nuestra música Sí, lo sentí Que era, pues, motivarme porque hablaba de mi tierra, hablaba de mi país Ahí tienes mucha y demasiada razón El negro, el canto de la pura Y si me muevo bien Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Contigo, Perú Somos tus viejos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo, Perú Se me pagan los pelos Ya, ya me imagino, compadre Ya hay mi rapa casa que voy a jugar ya Un mes de esa casa fue igual A joven, ¿no? Háblame eso, compadre ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? Tiene que saber ¿Ah? Cuídalo, cuídalo, cuídalo Cuídalo, cuídalo Cuídalo, cuídalo Y era muy pequeño cuando iba a la confianza En Barriosalto Y... Soy de Montiodemo Me puso el niño de Quepano Y la gente le llamó ¿Y esto? ¿Y esto? Está viejo Cuando se iba a su casa La gente se iba contenta ¿Por qué se está contenta? Yo botaba todo lo que yo tenía Yo tenía que dar para que la gente se vaya contenta ¡No, Valentín! ¡Un palo no va a ver, Valentín! Yo tenía... ...Luca, chola En un fin de semana Quien, con dos años ¿Quién? No, porque tú eres taita ¿Vos? ¿Y tú sabes de billetera? ¡No, Valentín! Y ahora mucho en lo que te echo Pepito, nosotros Y todo el Perú Quiere saber cómo está de salud ¿Sabes? Que a la muerte no le tengas miedo Así la veas en la calle Sin la voluntad divina La muerte no mata a nadie Porfirio va a dejarme eso ¡Ay, ay! Te doy cuenta bien Y tu familia es tu motor, ¿no? Sí, sí, sí Habla de un otro sitio para que me lleve ¡Epa! Dame un beso ¡Dale, claro! ¡Posité, mi hijo! ¿Y entonces no fue a morir, ¿no? No, por supuesto No, nosotros queremos todavía Queremos a pedir un poco mucho ¡Muchísimo! Pero sería un muero Si la vida tan linda Mi nombre decía El muero al cielo no va Lo jueguen aquí Y lo jueguen allá Hay que ver un peta Y así ha quedado Un peta Y así ha quedado Oye, yo te tengo que verlo para aquí ¿Esto es eso? Vamos a ver Con vueltas papas Se hace un agiaco Esto es para el chorro Y talazo Y si es maldito Tiene que dejarme su oliva Con cariño para mi amigo Y el peruano Y el palacio Y el palacio Y el palacio Para mi hermano El chorro y palacio Jajaja Echando candela Y Pepe Vázquez Más nada En la boca Hay que ver un peta Y así ha quedado Un peta Y así ha quedado Oye, hay que ver un peta ¿Qué tal de portaje? ¿Qué tal de portaje? Los dos grandes Dos grandes Uno en la música Y el otro en la pelota No, no Y esa que no han pasado el almuerzo ¿Qué pasó el hombre? Sí, sí Fue con Rancho La semana pasada fue golpita Y ahora almuerzo En la casa de Medio Para pasando La prueba de que vayan ustedes Ahí tengo un gato En punto de repetición Repito, hay que presentar acá La estrella reportada Que también salió bailando ¡Qué belleza! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es Marte? ¿Cómo te llamas? Marte ¿Qué? ¿Quién me dio un baile? El último Pueden bailar Pueden bailar, por favor El último Pueden bailar Pueden bailar A ver ¿Quiénes bailar? Por favor, deleite Sí ¿Quiénes bailar? ¿Quiénes bailar? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pómalo! 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 252-0699 Número para contrato No, que Martín no baile Ya con eso estamos bien Por favor, estamos bien Tú dejas las cosas a Martín Tranquilo que este muchacho Coño va a ir para la casa No, pero ayer El gusto que he tenido Que el maestro Chorriano Palacio Esté en mi hogar Se llevó un cajón muy bueno Los cajones Falcón Y esta noche, este cajón Falcón también Está entre Puchungo y el Conejo Que bailen entonces, que bailen Mi chica, pero tú eres bruja Tú eres bruja Tienen que bailar Pero ahora vas a bailar con la más grande de los bajes No, no, no Acá tengo dos pescados Dos pescados Mis hijitas Un poquito de gallete La menor es un poco de gatito La menor tiene que bailar con Puchungo De Yanira Vázquez ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puchungo Oye Esa es la menor Mueve las caderas bien Puchungo Saca la cara por todo Y la otra Gabriela Vázquez Venga para acá ¡Aplausos! La cara de Puchungo y el Conejo Es fabulosa ¿Ah sí? Yo tengo una 9 milímetros Brolin que disparo a la cabeza Y además me han dicho Que billetera mata galán Tío usted quiere dar cacón Maestro ¿Puedo perder para igual cobre? No sé yo te voy a poner a costadito ahí Maestro ¿Puedo perder para igual cobre? No importa Los dos se empanan Adelante ¡Vamos Puchungo! ¡Vamos Jalajo! ¡Vamos Jalajo! ¡Vamos Jalajo! ¡Vamos Jalajito! ¡Vamos Jalajo! Cintura Cintura Vamos Puchungo Vamos a mirar Eso 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 La cabeza Puchungo Eso Eso Deja, está cruzando Bueno, Dejanina, ¿quién le quiere mandar saludo? Dile, cuidado que sea el otro Allá, la cámara número 3 Yo solamente quiero mandar un saludo a mi mamá Y decirle que la quiero demasiado Y a mi hermanito Fabián, que también lo quiero muchísimo Bravo Ya, llévate a tu hija, llévate a tu hija Coco, cojo ¿Te gustan las cámaras a ti? Ya, se quedó Mamita, cómprate uno, por favor Ya, chao, ya Bueno, Pepe, ¿quién ganó? Está difícil, ¿verdad? No, ustedes son el jurado Ay, Dios, ahora A Luis Martín, como le gusta mucho Puchungo, ahora tengo Puchungo No, pero yo, por favor, yo quiero, yo quiero Ya que el maestro ha regalado el cajón para uno, nosotros dos, ¿cierto? Yo quiero donárselo al conejo porque su viejo le vacila y mi tío los merece Entonces, yo siempre salgo por la pata de los caballos La próxima semana tengo que traerle Puchungo Porque es difícil, pero es Puchungo que también le gusta Claro, claro Bueno, si yo quiero, con el permiso de ustedes, mandar un saludo a toda la gente pulente, chorrillo Tú sabes, puro bobo A la gente del condominio, a los que me quieren y los que no me quieren También, también Eso sí, a la gente de la clínica de Santa Lucía Sabe que nos sacan vivo martes, jueves, sábado Por eso que sí Pepito, a raíz de este saludo a la clínica, ¿cómo va de salud? ¿Cómo estoy? Mírame cómo estoy Perfecto ¿Qué estoy de un beso? Te veo en 0 kilómetros Uy, bueno No, es que ahí me ha empezado el dato, Luis Martín ¿Qué pasa, Pepito? ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Pasado, pasado, no me interesa ¿Qué pasa, Pepito? ¿Qué pasa, Pepito? ¿Qué pasa, Pepito? ¿Por qué? Se le tiene su cochino ahí guardado Al doctor Castillo, hermanos son Al doctor Zambrano y al doctor Villalón Bien bacán, aplauso para la clínica de Santa Lucía A todos mis compañeros Hoy estuvo el Varela, Valencia, Escudero Laca También tenemos que aprovechar para hacer un saludo Para el restaurante de cebichería El Pulpo Bebé, nuestra sazón Tu satisfacción, Girono Antisudio 221 Organización Maranga, San Miguel Visítenos en www.elpulpolebé.com Un aplauso para ellos Además, aquí van a decir a Sarsos que me viste A mí, a mí, a todos los sábados ¿A quién, a quién? A Sarsos, en Miraflores A que te viste A que te viste A ese no, a ese no Yo tengo uno que te puede promocionar Que te puede vestir bien rápido Manuel Bueno, vamos a un 4x4, calibre 16 Bueno, Pepito, vamos a ir a un corte comercial Y volvemos con el encuentro Por fin El encuentro De Puchungo Y el Puma Carranza Cocinando No saben lo que es eso Ya volvemos aquí A todos los bravos Vámonos cantando Vámonos cantando Vámonos cantando ¿Qué haces acá? Soy de vacaciones Estoy tomando sol En las playas de Miami Beach Mira ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!